Por disposición del mando superior y en cumplimiento al eje de prevención escolar voy a proceder a hacer entrega del cargo y jefatura de la Comisaría 42 a lo que es mi comisario Charon Pérez. Bienvenida a mi comisario. Quiero manifestarles que la Subdirección General de Prevención del Delito en cumplimiento al eje de prevención escolar pues se desarrollan actividades en las cuales tenemos que tener un acercamiento bastante estrecho con los centros educativos. Consecuentemente de ello pues se elige dentro de una selección de seis niños a un niño que tiene que tener los perfiles de persona con actitudes y aptitudes positivas a su edad para elegirlo como niño comisario. El día de hoy pues se hizo entrega del cargo y jefatura de esta comisaría al niño comisario que será el responsable de representarnos ante diferentes instituciones durante el año 2019-2020. ¿El trabajo que tendrá ella durante este año? Básicamente es darle a conocer al resto de centros educativos cuáles son las funciones de Policía Nacional Civil, para qué fue creada esta institución y decirles cuál es la misión y visión de Policía Nacional Civil. El día de hoy ya toma posesión del cargo después de estar en esta. ¿Qué significa para usted este momento? Pues significa algo grandioso que a mí Dios me ha regalado. Es una oportunidad muy bonita y es una experiencia que nos queda para nosotros, que es inolvidable, que no se puede olvidar esta oportunidad que Dios nos ha regalado. También necesito a los demás niños que participen porque esta es una actividad muy bonita y sé que soy muy dichosa al haber recibido esta oportunidad de Dios. También pues muchas gracias a mi familia y a todos los que me han apoyado. ¿Ahora qué es lo que usted promoverá dentro de su establecimiento y también de la institución? Pues que se practiquen los valores y que sean niños del mejor índice de respetar y pues que sean sinceros con los demás y que participen en la institución también, que es una gran institución que se ha formado por los agentes. Gracias.